Yo me incorporo, me incorporo, me incorporo, me incorporo, me incorporo, me incorporo, me incorporo. ¿Me incorporo? Sí, me incorporo todo. Te notamos preocupada. Barbiseria. ¿Qué pasó? Te dije, lo vi en tus ojos, lo vi en sus pupilas. Estoy transpirando, y no de pasión. Estoy con los timbres parados. No, ¿qué pasó? Nada que me caliente menos. Pero bueno, les voy a hablar de algo que pasó ayer, hoy, el tema de la guerra, la guerra, la guerra. Treviatriz, Salomón. ¿Qué pasa? Los timbres. Me tocó. Me suena. De un lado, de la derecha. A ver. Wow. Izquierda. Wow. Con sonido francés. Suenan igual las dos, ¿eh? Ay, está calibradísimo. Esto está bien. Estos timbres se tocan bien y mucho. A ver, izquierda. Me lo tocó suavecito, ¿viste? Ahora me tocó fuerte el de la derecha. Se dejó. Los dos a la vez. Todo hace como acople. Se ha quemado el de la derecha. Ay, me tocó en serio, tonto. Si me miran. Que no sé. Por favor, Barbi, que estaba muy seria. Sí, no, no. Sí, no, no. Sí, estamos acá esperando, ¿eh? Calmense, porque así como te lo puedo decir, me doy mi vuelta y me voy a tomar un café. Ahora, al barcito de la quinoa no voy a decir el nombre del lugar porque no me lo van a invitar. Bueno, les cuento. Parece que se reabrió la guerra entre, o la discusión entre Luis Ventura y Beatriz Salmón. Después del fallo a favor de Betty, ahora, viste, todos apelan y a encontrar este fallo y qué sé yo. Bueno, el tema es que Luis Ventura salió a enfrentarla a Betty por el tema de que él no se siente totalmente responsable y él no le va a pagar a ella. Porque, dígame, espera, no me salen las palabras, porque estás muy sentida. Estoy muy sentida. Porque el juicio en realidad era para Cuatro Cabezas, América, Tonietti, Rial Ventura, Miriam Ledwin y todo, toda esa parafernalia. Punto doc. Esa rúmfula, la rúmfula. ¿Qué? No importa. La rúmfula. La rúmfula, esa. Ay, la rúmfula, aprendí una palabra nueva. Miriam y Tonietti, de Punto Doc, en aquella época, denuncian a parte de la Punto Doc. Claro, bueno, Ventura dice que Betty miente. Betty miente. Cuando la citan para el programa Punto Doc en América TV, ella lo llama a Luis Ventura, preguntándole qué iba a pasar y para qué, por las dudas, ella más o menos suponía que podía llegar a hacer, por unas autorizaciones de quirófanos, esa afirmación que le iban a mostrar a Betty. De su esposo, ¿quién era su esposo? El señor Ferriol. El Ferriol. Médica. Recordemosle a la gente. Recordemosle a la gente que Betty le invitan al programa Punto Doc y le muestran o vivo a su marido teniendo relaciones con una chica travesti que también se dijo de que la chica travesti le pagaron para hacerle una cama al señor Ferriol. Al cirujano plástico. Al cirujano plástico que, que la verdad que... Era un tipo que te dio la verdad más allá de que le gustaran a las chicas travestis o que a lo mejor en su intimidad... Y no estaba cometiendo ningún delito. Estaba... Claro. Nada. Aparte del tipo... Con su frase célebre, esto está para perderse. Esto está para perderse. Sácate la bomba chica. Le dice a la chica travesti en la cámara oculta. Se muestra a la chica travesti un acuerdo, entre comillas, entre adultos, ¿no? Acusado, otra vez entre comillas, de prestar servicios como cirujano a cambio de sexo. Entre gente absolutamente adulta. Totalmente. Entonces parece que Betty habla con Luis Ventura y le dice, dame el espacio de la noche real, creo que se llamaba el programa, o real en la noche, o alguna cosa esa que venía unido totalmente al programa Punto Doc, para dar un derecho a réplica. O sea... A lo que se iba a mostrar que ella no sabía qué era. A lo que se iba a mostrar que supuestamente ella no sabía nada y desconocía la vida de su marido. Hoy a la mañana, viendo Los Ángeles en la mañana, estaba Analia Franchin y dice, en su momento, cuando ella trabajaba en intrusos... Heidi. Analia Franchin alias Heidi. Que estaba en el programa de intrusos. Cuando estaba en el programa de intrusos, ella les decía que cada uno tenía que tener un chisme. Como en todos los programas del chimento, entonces ella dio un enigmático que decía que un señor, un famoso cirujano, esposo de ex-Vedet, o Bedet, en ese momento no me acuerdo que bien, ella tampoco se acordaba cómo estaba Betty, si era Bedet o ex-Vedet, merodiaba una plaza que está por la zona de Callao y Marcelote de Alvear en búsqueda de febos varones. Mancevitos. Mancevitos. Entonces, Betty, sabiendo todo esto, parece que Analia Franchin cuenta que Betty a la tarde la llama, le dijo, le decía, mira, se trata de esto, esto, yo sé de todo lo que se trata, así que te pido que te calles, por favor, y que no trascienda toda esta noticia, porque la verdad que estoy con el tema de la adopción de las niñas. Claro, porque ellos tenían la guarda y todavía no tenían la adopción definitiva de las dos nenas que sí adoptó. Como tú, ahora también Luis Albinoli, que también no podía exponerla ni nada de todo eso, no, en ese momento tenía la guarda, como vos decís, bien decís, Carla. Gracias. Bien decís. Entonces, ella se enoja, se enoja con Venturi Real porque no le avisaron, no le avisaron de todo esto, de lo que, o sea, el enojo de Betty pasa, porque Venturi Real no le avisan todo esto de que le iban a mostrar el video de su marido. Bueno, Beatriz Alomón estaba convencida que iba a ese programa con su marido, a defender a su marido de alguna acusación que estaba dando vueltas de no tener su consultorio habilitado, de operar sin condiciones de higiene, de asepsia, claro. Fue como a defenderlo por eso. A defender de una supuesta, de un supuesto que ella pensaba. Pero no solo eso, antes te abro un paréntesis para contarle a ti, si me permite la señora. Por favor, yo te permito. Para contar lo siniestro de la situación. Venían dos, era en un tándem de programas a la noche que venía Punto Doc y después el programa de Real. Entonces, no solo ella quería saber de qué iba a tener un derecho a réplica en el programa siguiente, sino que Real, con Ventura, la conviene y dice, vení y ve el programa en vivo, en nuestro estudio. Fui, sos una figura, Beatriz, quédate con nosotros que nos engalás el momento del writing. No solo eso, graban el backstage de ella mirando el informe. Cuando empieza el programa de ellos, ellos tienen la reacción. Quédate en el momento, más todo lo que sucede con la sorpresa horrenda que se lleva. Terrible, terrible, terrible. Lo que pasa que, bueno, el único que salió a hablar con Betty fue, el único que siempre contesta es Luis Ventura. Y el único que le pidió disculpas fue Tonietti. Después todos los demás se borraron y hicieron mutis por el foro. Bueno, porque Tonietti además le hizo juicio a la productora. Él renuncia y Miriam Lewin renuncian a punto doc. Claro, claro, claro. El tema es que... Igual sabían el informe que presentaban. La verdad es que hubo una interna ahí de quien lo presentaba y se hizo así a cargo. De mí como te voy a mostrar, como se la haría. Horrible, horrible. No sé si hoy... Hoy te lo pasan por una red social todo esto igualmente. Sí te lo pasan. Como le pasó a Flor Peña, que le subieron el video a las redes sociales. Pero hizo un video de ella. Claro. Es distinto. Es distinto. Pero bueno, era de ella, pero se viralizó. Ahora se usa... En esa época era más tracción sangre. Te lo mostraban. Ahora se sabía quién te lo mostraba. Ahora te viraliza y vayas a ver a quién. Y además, lo que hacía todo más macabro es que, si no recuerdo mal, creo que no, coincidía en el tiempo con aquella cámara de telenoche a Gracie. Entonces, esa cámara de telenoche, por los motivos que fueran, le sacan la careta a un pedófilo, a un abusador. Y era la época de, bueno, saquemos cámaras ocultas. En los 90 fue la vida. En los 90. Era todo o nada. Claro, y esto quedaba como alineado. Claro. Al caso, fue un poquito después del caso Gracie. Entonces quedaba como si pudieran hasta compararse o tener puntos de contacto. Tremendo. Cosa que destrozaba, obviamente, a Beatriz y a toda su familia y demás. Tremendo. Luis Ventura lo que también dice, aparte de esto, que también en su momento, una semana antes de todo esto, él tenía buena onda con ella. Porque en cierta forma, dice que le hizo una producción para una revista con las nenas en Carlos Paz, que había buena onda y todo eso. Él desconocía todo esto. Dice, diría... No sabía de la cámara oculta. No sabía de la cámara oculta, no sabía nada. Y que también en su momento le tiró atrás unos... Le había hecho un juicio a Jacobo Winograf por el tema de que Jacobo le había dicho de todo, le había tratado de vieja, de formada, de todo. Entonces Betty, con un examante que tenía, un abogado grosso de la época, le hacen un juicio el cual pierde. Entonces Beatriz lo llama Luis Ventura, pidiéndole ayuda. Y Luis Ventura lo que hace es tirarle para atrás y hacerla zafar de pagar esos 80 mil dólares en ese momento. O sea... Ella estaba en deuda con él. Ella estaba en deuda con él y no tenía por qué arruinarla a él. Entonces él tampoco tiene por qué pagar esa plata del juicio que... O sea, le hace juicio a todos para recaudar más plata y todo eso. Porque le cagaron la carrera. Le cagaron la carrera. No trabajó más. No trabajó más. Y es la mamá de dos pibas. Entonces, de alguna manera, se la tienen que dar. Se la tienen que cobrar. Se la tienen que dar. Se la tienen que dar de alguna manera. Lo que se olvida también dice... Lo que también el que estuvo muy mal fue Ferriol. Porque Ferriol sí cobró el juicio. Y no le dio un mango a Betty. No le dio... Cobró la plata que le iba a cobrar. No dijeron la plata, pero dicen que es muchísima. Y que a Betty no le hizo participar ni de un diezmo, ni de nada. A Betty le sacó como un palo a cuatro cabezas. Sí, sí. O sea, que a Betty le habrá sacado otro tanto. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Pero no le dio nada. ¡Wow! Tremendo. Y en cierta forma, es como que... Lo que se llega a vislumbrar de todo esto es que Ferriol se comporta mal con sus hijas no pasándole los alimentos por la exposición que Betty... También es como que Ferriol se venga de Betty porque Betty siempre hace público esto y su desgracia y su... Que realmente es lo que le pasa, ¿no? Es una cadena de miseria. Él la cagó. Él la cagó. Pero también no hice... Él tiró la frase cuando estaba mostrando el video de... Ese no soy yo. Tírame la bomba cheat. Sácame la bomba cheat. ¡Ay, Dios! Barbie, ¿te puedo decir algo? ¿Vos sabés que cuando hablas con compromiso y seriedad, aún así no perdés el glamour y que detrás de todo solo hay una mujer? ¡Detrás de todo solo hay una mujer! ¡Detrás de todo solo hay una mujer! Me invita por Cucaracha la producción que estuviste un kilo y dos pancitos y que nos corremos hacia otro lugar y después volvemos. ¡Dale! Música